Hay olor a previa de fútbol. No se juntan los muchachos, sino las chicas. Las chicas que se la rebuscan para llevar un mango más a casa porque se armó el gran duelo. Para gente que trabaja por dos mangos, la puesta a veces en la cancha es bastante pesada. Te lleva, te salvo. Chicas, hay que apostar, vamos. Vamos que se va a la hora. Muchacha. Vos estás embarazada. ¿Lo hablaste con tu médico? No. ¿Le llevo a tirar al médico o me va a matar? De lo que se gana se divide entre las cinco que estamos detrás. ¿Cuál fue la cifra más alta que te llevaste en una apuesta por el fútbol? Yo, en mi caso particular, me llevé 5.000 pesos. Estamos en la Villa 21-24. A mis espaldas, la Avenida Iriarte. Del otro lado, Villa Zabaleta. Lo que nos trae aquí en una noche de lunes es el fútbol. Apuestas en tiempos de rebusque. Lo más curioso de esta situación es que son mujeres las protagonistas. En vez de estar contándole un cuento a sus hijos, intentan hacerle el cuento al arquero del equipo contrario. Buenas. ¿Cómo les va? ¿Juegan de noche, así, a última hora? Sí. ¿Por qué tan tarde? Porque trabajamos, los chicos van a la escuela. Siempre usamos los horarios más tarde de la noche, en donde todas se pueden juntar, porque también se juega mucho para apuestas. Y eso es lo que nos ayuda a nosotras también a llevarnos un poco más y ponerle más alma y más corazón a la camiseta. ¿Todo te cambia? ¿Una semana si ganás y te llevas la plata de las apuestas? Y hoy por hoy, en el país que vivimos, muchísimo. Para gente que trabaja por dos mangos, la apuesta a veces en la cancha es bastante pesada y te lleva, te salva. ¿Se juega con la pierna fuerte, con el cuchillo entre los dientes? Sí. Generalmente, cuando son equipos fuertes, que chocan fuertes, sí. Gol es más pesado, más picante y hasta... Si vos estás jugando y de repente escuchás que tu criatura empieza a llorar. Estoy pendiente por el fútbol y por mi hija. ¿Y cómo haces? Porque faltan cinco minutos para terminar el partido y te está ganando el otro equipo y se lleva la plata de la apuesta. Un cambio. Un cambio. Un cambio. Es que ya otras, las otras chicas que están afuera están con los chicos que quedan de las que estamos jugando. Viste que a veces cuando los hombres nos vamos a jugar al fútbol, en la semana, las mujeres piensan mal. Y se para, ¿a dónde te fuiste? Y acá es al revés. Acá es al revés porque todas jugamos y nuestros maridos están ahí cuidando a los chicos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! A ver, mirá, justo acá hay alguien que está volviendo del trabajo. Hola, ¿cómo te va? Disculpame, ¿jugaste al fútbol alguna vez con las chicas? Sí, yo juego con las chicas, las conozco a las chicas, son del barrio. Yo estoy llegando a trabajar, pero... Sí. Llego y agarro los botines y me va a la cancha. Te vas. No estás cansada, nada te puede. No, para eso no. Y decime, si apuesta, digo, ¿tenés plata hoy para apostar o no? Sí, sí, apostamos. En una semana cualquiera, ¿cuánto te puede llegar a quedar si ganas? Sí, depende. Podés tener una apuesta de mil pesos a diez mil pesos, dependiendo de qué partido se juega, en qué momento se está jugando ese partido, con quién, contra quién. ¿Cuál fue la cifra más alta que te llevaste en una apuesta por el fútbol? Yo, en mi caso particular, me llevé cinco mil pesos una vez. ¿Cuándo llegaste a casa, qué te dijiste? Nada, fue bien, toda sonrisa, toda alegría, y a veces se llega con sonrisa, a veces se llega con lágrima. ¿Qué hiciste con esa plata? Y la usé para muchas cosas importantes, llenar la heladera en casa, comprar lo que falta, y te ayuda a mantenerte. Vamos preparando todo, porque acá, mientras mucho ya se van a dormir, acá las chicas, algunas acompañadas de sus hijos, se van a buscar unos mangos extra que puede traer un deporte llamado fútbol. Hay muy poco movimiento, aquí estamos cruzando la avenida Iriarte, tiene dos vanos, divide lo que es la 21-24 de Chabaleta, sin embargo, vamos como en una procesión, buscando una cancha donde las chicas van a dejar el alma antes de que termine este día. Adelante, la chica. Adelante. Vamos, va a entrar el carrito, entran todas, adentro. Hola. ¿Cómo le va, maestro? ¿Cuántos años jugando acá en el barrio? Acá 10 años. ¿Cuánto hace que empezó esto de las chicas de noche y tarde? Hace bastante. ¿Y juegan fuerte, porque van a todo nada? Juegan mejor que nosotros. ¿En serio? ¿Te quedaste mirando alguna que te llame la atención? No, me vas a meter el problema. El contraste es notable. A mis espaldas la oscuridad y un día que se va apagando y los que se van metiendo a la cama para encarar la jornada. Del otro lado, las chicas que después de un día de laburo buscan llevar un mango más a casa jugando al fútbol. ¿Cómo es el arreglo? Perdón, que me meta. A ver, ¿qué le acabas de decir? Que cada uno se ponga lo que corresponde. A ver, ¿cuánto suma cada equipo? Claro, para darle lo que... Y de ahí después el equipo ganador se lleva la parte proporcional, se divide en partes iguales. De lo que se gana se divide entre las cinco que estamos de este lado. ¿Hay algún límite para decir no, vos no jugás? ¿Entre nosotras? Sí. Y a veces tratamos de... Por ejemplo, yo no tendría que estar jugando también porque tengo el pedillo lastimado. Sí. Pero, ¿cómo me sacás? No podés. Es una pasión que tenés adentro. Pero también, hay veces que las chicas están... Ahora van a ver... ¿Juegan chicas embarazadas? Por eso. Ella está, por ejemplo, ya de varios meses. ¿Cuál es el límite para una chica embarazada juegue? Es que no... no, no... Es como que no queremos que juegue porque a vos te da miedo. ¿Quién es ella? Hola, ¿vos ya estás embarazada? Sí. ¿Y vas a jugar? Sí, juego un rato. ¿Lo hablaste con tu médico? No. Si la llevas a ir al médico, me va a matar. Esta criatura que está viniendo al mundo, hoy va a tener una mamá en movimiento. Sí. ¿Te hace ruido por algún lado? Me gusta, me encanta el fútbol. Siempre jugué, pero dejé de jugar y volví a jugar ahora. pero yo ya siento que me pesa, que se mueve, entonces prefiero quedarme en casa porque yo vengo y quiero jugar a la pelota. ¿Sos mamá hace mucho? Y tengo a Alexis de 12, Bastian de 5, va a cumplir. ¿En esos embarazos jugabas al fútbol? No. ¿De cuánto estás? Cuatro meses y medio. Es como el límite, esta es tu despedida hasta... Sí. ¿Y si te dan un pelotazo? No, no me lo van a... Es que es el miedo. Ese es el miedo. Y ella capaz de a veces que vos le decís no juegues con lo que sea, te enojás y vos te enojás. Sí, pero bueno. Pero yo tengo mucho miedo. No vengo. Pero hoy viniste. Sí, bueno, pero hace ya una semana que no venía, una semana niña. Se tomó una semana de vacaciones y ahora volvió. Claro, sí. A las cuatro semanas... Ahora que está más grande. No, pero... A los cuatro meses y tres semanas dejó de venir. Y a los cuatro meses y cuatro semanas volvió. No, no fue. No tenés miedo que los que están viendo esto digan, pero es un irresponsable, está loca. Vi, o sea, chicas que jugaban más grande. La verdad, nunca lo hablaron esto con una letra. Porque el riesgo es, es un deporte de contacto. que ahora cuando vean los pelotazos de deporte como van, bueno, son jodidos los pelotazos. Está por empezar el partido, se termina de definir la cuestión de las apuestas. ¿Cuánta plata hay en el pozo para que se lleve el ganador? La ganadora. Vamos, chicas. ¿Cuánto? ¿Cien? ¿Muchachita? ¿Cien? ¿Cuánto? Apuesta, apuesta. 200. 100. Dale. Chicas, hay que apostar, vamos. Vamos que lleva la hora. Muchacha, 100. 100. Chicas, 970. ¿Le quedan todos los finales? Mil. Los equipos, dale. Chicas, los equipos. Ahí está vos. La típica fachada de una construcción en la Villa 21-24 con ladrillo a la vista hacia arriba y las ventanas de habitaciones que están en alquiler pero que terminan siendo plateas preferenciales para ver el fútbol de las chicas antes de que llegue a la medianoche en un día de semana. Vamos a intentar hablar con algunas de las personas que viven en estas piezas que por ahí ya están durmiendo encarando el día. Cuidado con los cables, nos dijeron. ¡Hola! Están todos durmiendo. Es increíble, estamos más acá jugando. ¡Segúntel embarazada! ¡Segúntel embarazada! ¡Segúntel embarazada! ¡Segúntel embarazada! ¡Segúntel embarazada! ¡Segúntel embarazada! ¿Quién tiene el bebé? ¡Segúntel embarazada! ¿Quién? ¿El tío? Ya demasiado. Yo aguanto, pero tengo miedo también. Un poco. Aparte, ya están jugando fuerte. ¿Fue el último partido? Creo que sí. ¿Lo prometés? No, no lo prometo. El partido está por terminar acá. El hombre de la cancha está por darle final. Y habrá ganadoras y perdedoras. Chicas que se llevan plata a casa y chicas que vuelven con los bolsillos vacíos, como si fuera un casino. Por lo pronto, la embarazada no es mi tío porque volvió a jugar. Terminó. Terminó. Y se aplauden entre ellas. ¡Qué lindo! Espíritu deportivo. Se saludan todas con todas. ¿Quién ganó? Nosotros. A ver las ganadoras. ¿Cuántos se llevan a casa hoy? A mil seis pesos. Mil mangos, ¿eh? Una luca. Cuando son, mirá, las... 23 horas. ¿Eh? Falta una hora para que cambie el día. Con los hijos acá, al otro día hay que ir a laburar, al otro día todavía hay que ir al colegio. Y se van tras piradas, se duchan. ¿Y qué pasa si los maridos dicen ahora quiero un poco de intimidad? ¡Ja, ja, ja! Lo dejamos para otro informe. ¡Gracias! ¡Gracias!